Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal, aquí como véis estamos en un vlog, que este vlog es de mis vacaciones de este año, lo que pasa es que estoy haciendo ahora la intro porque se me olvidó hacer la intro de mis vacaciones, pero bueno, aquí en estas vacaciones vais a tener un poco de todo, vais a tener pues miradores que hemos ido a ver, también vais a tener un río, que fuimos a ver un río, y varios pueblos y ciudades de Cantabria, que este año he ido por Cantabria, y donde he estado se llama Ramones de la Victoria, y después pues alrededor pues he ido a Santander, fui a ver Santander, que no lo había visto, fuimos por un paseo y vivimos ahí en el campo del Racing, que no lo había enseñado el campo del Racing, también fuimos a Bilbao otra vez, que ya, pues si no lo sabéis fui a Bilbao con la peña el año pasado, pero bueno, fuimos otra vez a Bilbao a verlo todo mejor, y tenéis imágenes de Bilbao y todo eso también, también fuimos a Laredo, que es un pueblo que tiene playas allí, bueno más pueblos y ciudades, más que pueblo, y no sé, varias cosas más en este blog, así que vais a tener un poco de todo en este blog. Así que lo dicho, si queréis más vídeos de este estilo, como todos los años, dejad un buen like, que últimamente YouTube no va muy bien, no, que subí el blog de Valencia, la presentación y no es lo mismo que el año pasado, pero bueno, si os gusta este vídeo ya sabéis apoyarlo, y si no estáis suscritos, pues suscribíos, que está ahí abajo, el botón donde hay que suscribirse, ahí, y activar la campana, que es importante, activar la campana. Bueno, y otra cosa también, seguidme por Insta, que ahí es donde subió varias fotos, de donde he estado, y bueno, eso, que me sigáis por allí por Insta si no me seguís, y que le deis like a las fotos, que lo dejaré en la descripción en mi Insta, o si no, por aquí por la pantalla os lo dejaré. Bueno chicos, os tengo control que he visto por allí. Bueno, aquí estamos ya en el apartamento, estamos en, eh, en el espejo, y... Ah, estamos en Ramones de la Victoria, cerca de Bilbao y Santander. ¿Aquí está duro? Sí. Ah, está en la cocinita, pequeñita, pero bueno. Ahí. Ah, es el comedor conjunto con la mesa ahí. Que está bastante bien, va a ser pequeño, está bien esto. Ya no está ahí. Bueno, aquí estamos las habitaciones, aquí en nuestro cuarto. A ver, que se vea mejor. No da igual. Estas van a ser nuestras habitaciones. Nuestro cuarto. Es el baño, con bañera incluida ahí. De aquí, ahí. Dejad un buen like en el vídeo. Y el cuarto grande. Y aquí tenemos las vistas. En la piscina no se ve, pero bueno, se ve la montaña. Uy, ¿qué pasa? Ahí se ve. A ver, ¿se ve por ahí algo? Ahí, ahí. Bueno, a ver, ¿de dónde vamos a estar este año? Si os gusta, dejadme un like. Y grabaré todo lo que pueda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cupón válido para conseguir mejores jugadores. Sácate la liga Top Cards. Guau, me lo voy a descargar. ¿Top Cards? ¿Qué es esto? Borja es lees ya, que se ve el Alberti. ¿Está en español? ¡Cherice! Uy, pero dejadlo, que no se ve. ¿En serio, tío? En serio, tío. Ya guapas, es un dorado, tú. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya guapas, oro, uuuh. Bale, me ha tocado Bale. Bueno, el Barça, ¿no? El Barça. A ver, a ver, a ver, a ver. Este lo tiramos, ¿no? Padre mía, bordalas. Ii Gey me mata. Este fuera, este también. Vamos, así que es el Chiliches, ¿no? ¿Cómo lo has dicho? A ver, está abriendo a su pobre. ¿Tres teques? A ver, ¿qué le sale al bastón? De Blasis, no sé muy bien, pero bueno. De Blasis, el bando es de Le Gas. ¿Quién es ese? Un Canterano en Sevilla. Ah, ese, pero casco ese. Lenglet Diego López Héctor Moreno Y yo eres Teguén Dorado A mi hasta esperado Ah mi agro ¿Qué pedo es esto? 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 ¡Dale! ¡Dale! Bueno, pues ahora estamos No recuerdo donde estamos Es Antonio creo que es Desde allí es Ladero Desde allí es Luzón también Ahí está la Belén ¿Algo? Sí Un vídeo, bro Para que lo mejor, ¿no? Estamos en Santander, ¿no, bro? Sí A ver, la playa de Sardinero Por ahí hay igual ya A ver La playa de Sardinero, entonces Santander hoy No se ve ¡Graba, graba! ¿Qué es ese día? A la playa No se ve Aguse a la de Sardinero Entonces tendría ser el palacio de la Magdalena ¿No es? ¿Ve? Pero no se ve, ¿no? ¿Será eso? Sí Vaya a volar, Víctor Entonces tendría ser el palacio de la Magdalena, pero bueno No hubiese el palacio Estamos en Santander, si os gustó este vlog dejad un buen like, y suscribiros al canal si no estáis. Bueno también he visto el campo de Racing, pero bueno, traté de jugar Racing ahí. Ven, van a hacer una foto ahí. Ahí está el basal. Parece la grande esto. Bueno pues hoy juega en Valencia y de un rato van a intentar ir a verlo a un bar de aquí. Estábamos en la Copa. Estábamos en Ramales de la Victoria, y van a intentar ver el partido. ¿Vale? ¿Va una porra Albro? Está grabando Albro ahí. Yo digo que 1-2. Valencia. Aunque veo el empate, pero 1-2. Y yo digo pues... 2-3. 2-3. 2-3. Eh. Bueno pues, ya vamos a ver partidos iguales. Vete a las 8 de menos. El vídeo. La cascada del río Azor, ¿no? Sí, sí, no te digo nada. Después de la de Cítica y la nada. Que gusta. Que gusta mucho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cabearme. No hay agua, pero bueno, hay algo de agua. ¿Puedes poner una cancioncita ahí? Sí, sí. Acá se me ha parado. Un poco neblado está también, ¿no? Venga, cógelo, anda. ¿Me han parado? Me he encontrado el bolo, oye. Pues no sé qué decirte, eh. Salvo el culo. ¿Me ha vaciado hoy? Eh. Uy, está un poco de cerca. ¿Para sol, no? Lo digo. Es uno que ya... Bueno, hacer un poco de sentinismo por aquí. Es uno que iba cagándose. Uy. Bueno, que hay vacas, eh. Se ha comido calamares. Hostia, que peste. Que peste, que peste. Es otra tierna, eh. Uy. Oye, porque agua está buena, eh. Algunos caballos está por ahí. Ha caído todo aquí. Vacas, caballos... Uy. Estaba comiendo. ¿Qué hay? Si no, nos subimos. Yo subo, va. Estoy grabando. Uy, uy, uy. Llega lo que hay ahí. Si te mate más camino, ya está. Joder, me rebalo. Me rebalo. Mira, tú. Vaya, que subidita tú. Un poco de sentinismo, dice. Un poco. No hemos llegado. Ahora sí más. Bueno, ahí. Me camino ahí aún. Sí, porque hay más aún. Hay más. Hay bajadita ahora. Si no, por ahí. Hace poco de fresquillo, pues está bien. Me voy a foto así. Para el móvil. Sí. Pues nada. Que hay vaquitas por aquí. Nunca he tenido una vaca tan de cerca. Y aquí otra. A ver, come, come. Te digo que es casa ahí. Vamos a decir, el río Cantora es? Cómo es? Cándara. 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 Uy, 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 uy. A ver, qué pasa, qué pasa? Echa foto a los pajarracos eso, Luis? No. Estoy grabando, pero no sé muy bien. El pajarco ahí arriba. Vamos. Vamos a pasar por la vaca. Vamos por la vaca, vamos por la vaca. Vamos por la vaca. Vamos por la vaca. Quien es perrilla, bro? Vamos a hacer terminador ahora. Tenemos un perro guía. Ay, 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 ay. No lo he grabado. No lo he grabado. El trocito está. Es un gacho verde. Claro, claro. No lo he hecho verde. Vamos a pasar allá. Para dar visitas ahí. No, eso no resbala, no, eso no resbala, no da igual, pues nada, estamos en San Mami, ahora, ¿cuánto tiempo? A ver, lo diga Álvaro, y ahora andamos en Guggenheim, todos subimos por ahí, sí, por ahí fuimos, bueno, ya estamos en mucho Guggenheim, es de río, veí, yo te he grabado, aquí está el perro, aquí está el perro, aquí está el perro, aquí está el perro, a ver, ¿cuántos likes? Está más, está más abandonado ya, a ver, a ver, ¿cuántos likes para el blog? 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Vale, yo no vamos allá por ahí, eh. Bueno, pues esta isla surgió debajo del agua hace 50 y 30 años, en una época de la unidad de la urgencia fina, con el supo de loco en África, con el supo de los complines, los saltos de los neos, etcétera, 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 y aquí enfrente estaban sedimentadas millones de conchas marinas bajo el agua, ya que el clín... ¿Qué es de esto? Bueno, hay buenas vistas. La montaña, en la parecida, gracias, el otro mirador, ¿Quieres poner un eduro ahí y mirarlo? Va, va a mirar las casitas de ahí, creo que no se ven, el mirador en la parecida, otro mirador más, aquí, una casa de banana ahí, montaña, ¿Dónde está el sol? No te levantes, Pikachu. La ermita de la parecida. Bueno, a otro río hemos encontrado aquí. Esto voy a hacer desde ríos, de minadores, pero yo no me meto ahí, yo no. Pues nada, otro río más. Esto es que está cerca de ramales, este río. ¿Eh? ¿Puesto? ¿Ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está la carretera. Ah, aquí hay un puente también. Voy a poner pasar el río de antes, de ramales. Y ese de ahí es el pico, eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Ese de ahí, eso. Pico de la picada. Pico de... Bueno, este es nuestro último día. Bueno, pues es aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, dejad un buen like y suscribíos al canal. Aquí, como veis, estamos en el campo de ramales. Hay que cruzar un puente para llegar aquí. Y pues está al lado de un río, que creo que lo habéis visto antes. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias!